...Venezolana de Televisión y de todo el Sistema Nacional de Medios Públicos. A esta hora estamos totalmente en vivo y directo en lo que se ha dispuesto acá. Esta alfombra roja en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Me acompaña Yarisol Quintero. Yarisol, ya estamos a punto de recibir al Presidente de la República, Hugo Chávez, y al cineasta estadounidense, Oliver Stone, quienes vienen para participar en lo que va a ser la premier, el estreno de este documental tan importante que ya ha recorrido algunos puntos importantes del mundo entero al sur de la frontera. Otra mirada de la frontera. Buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Buenas tardes, Pedro. Sin duda alguna, este documental va a recopilar la transformación y el proceso revolucionario que se gesta acá en América Latina y con la participación importante del máximo líder de la revolución bolivariana, como es el Presidente Hugo Chávez. Hemos visto desfilar por acá, por esta alfombra roja que se ha dispuesto por acá, el equipo de trabajo del cineasta Oliver Stone hace pocos minutos, así como personalidades y miembros del gobierno bolivariano de Venezuela, Pedro. Así es. Va a ser un recorrido por estos países que visitó Oliver Stone para concretar este material tan importante, una experiencia que el pueblo venezolano podrá conocer en el día de hoy y que mañana a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas va a derribar también paradigmas porque un importante cineasta como este estadounidense que ha recibido importantes premios de la Academia, del Oscar, viene a profundizar en los cambios de América Latina con este material en el que le da una vuelta a lo que es la mirada de Latinoamérica, dándole la espalda por completo a lo que por años la prensa estadounidense desde que la llegada del gobierno bolivariano a nuestro país ha intentado dibujar. Así que mañana el pueblo caraqueño, después de este estreno acá en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, va a poder presenciar en la Plaza Bolívar este estreno en Yarizu. Claro que sí, Pedro. Como tú lo habías dicho, es una oportunidad que tenemos nosotros como latinoamericanos de mostrar al mundo la realidad, la realidad que se vive en nuestros pueblos, la realidad de esta lucha por alcanzar nuestra independencia. Y qué más que con el realizador Oliver Stone de larga trayectoria cineasta y que bueno, la noche de hoy engalana las salas de Teatro Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño y para el día de mañana, como lo habíamos dicho, invitamos a todo el pueblo caraqueño y a todas aquellas personas a que se acerquen hasta la Plaza Bolívar de Caracas a las 6 de la tarde. Otra muestra más del gobierno bolivariano empeñado en llevarlas a ustedes calidad, la cultura en todos los espacios públicos y en todas las plazas del país. Y a partir del próximo 4 de junio, las principales salas de cine del país también se van a estar presentando al sur de la frontera, el primero de junio en Ecuador y Bolivia también será llevada a esta cinta para que el pueblo latinoamericano conozca. ¿Cuál es la mirada a través de este estudio que hizo el cineasta Oliver Stone en varios países de Latinoamérica? Yarizola, amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos, nosotros por supuesto vamos a estar acá muy pendientes para llevarles el momento en el que comienza a llegar el presidente de la República Hugo Chávez y el cineasta Oliver Stone. En esta alfombra roja del Teatro Teresa Carreño volvemos a los estudios de Dando y Dando.